Con la finalidad de acercar a familias que se han tenido que separar por causa de la migración, la Dirección de Atención a Migrantes y el Club Pulso Nueva York se reunieron con adultos mayores para informarles del programa Reencuentro Familiar para que puedan visitar a sus familiares que radican en la Unión Americana. El titular de la DAM, Salvador Cote Pérez, resaltó el compromiso del Gobierno Estatal de apoyar a las familias para lograr estos reencuentros. A través de este programa de reencuentro, en muchas ocasiones es posible hacer estos sueños realidad. Para nosotros es un gran compromiso, para el Gobierno del Estado es un gran reto el poder cumplir cada uno de esos sueños que tienen ustedes de poder estrechar una vez más a sus familias que se encuentran en la Unión Americana y que día con día ellos trabajan de manera incansable, trabajan de manera ardua y que lo hacen en aras de contribuir al desarrollo de sus familias. La finalidad de este programa es brindar el acompañamiento de adultos mayores de 60 años para obtener su visa a fin de viajar a la Unión Americana y reunirse con sus familiares. Este proyecto es para papá, mamá, para familiares mayores de 60 años que de preferencia nunca hayan estado en Estados Unidos y que ya tengan un pasaporte vigente. Esta parte del pasaporte es la llave de todo, porque si no contamos con ese documento no podemos iniciar un trámite ante la Embajada de Estados Unidos en México. Nosotros también hablamos con sus hijos en Estados Unidos, que son las personas que se acercan a nosotros y que nos comparten la información que nos hacen que hagamos todo el registro. Los interesados pudieron resolver algunas dudas, como los trámites que se tienen que cubrir para obtener la visa, a qué estados pueden llegar, entre otros aspectos. Si nada más es al estado de Nueva York o a cualquier estado de la Unión Americana. Es una pregunta muy interesante y gracias por realizarla. Trabajamos con todos los estados de Estados Unidos. Hablamos en este momento de Nueva York, porque ahí tenemos la sede de nuestras oficinas. Sin embargo, de Tlaxcala han ido personas ya a California. Próximamente hay algunas personas que ya van a viajar a Chicago, han ido a Connecticut, a New Jersey, a Atlanta, a diferentes estados de Estados Unidos. Entonces, si su familiar se encuentra en cualquier lugar, creemos firmemente que no importa en qué lugar de Estados Unidos estemos, tenemos el derecho de reencontrarnos con nuestros papás. Las visas de turistas se obtienen por un periodo de 10 años. Cabe señalar que el primer encuentro familiar correrá a cargo del gobierno estatal y Pulso Nueva York. Después, cada familia definirá el tiempo para que se puedan reunir. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!